¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! Calma, calma Danilo, calma güey, calma güey. ¿Qué puede hacer? ¿Muero güey? ¡Solo, solo, gire! ¡Ey, bravo! ¡Muero, muero! ¡Muero, muero! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Tira, tira, tira! ¡Bravo, bravo! ¡Bueno! Agarra... Agarra... Quítate, quítate 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 Déjame ver Calma con él, no monto Tengo ahí un poquito, güey Ahí lo vio, ahí lo voy a chiquití Ahí lo vio No le vio con tu espalda, eh No le hagas a bordo, no le hagas No avanza, güey, no avanza No, no vayas por ahí Lo vio, ahí lo vio No, no, no Quítate Yo, joder Joder Víjeme Dible Áire, áire, áire ÁΓ ¡Tilo, güero, no vaya! ¡Fuerita, tu espalda! ¡Igual, para lado, para lado! ¡Va por medio, va por medio! ¡Buena! ¡Dale! ¡Llévalo, llévalo! ¡Tú, dale! ¡Tilo, güero! ¡Bien, bien! ¡Dame los silencios! ¡Buenísima! ¡Ándale! ¡Bajo! 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 ¡Dale, dale, 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 mano! ¡Está bien! ¡Ey! 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 ¡No le hagas! ¡Ey! 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 ¡Vete aquí con él! ¡Vete aquí con él! ¡Buenito, tu espalda! ¡Muy bien! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vivo, güero! ¡Una voz suave de aire, güey! ¡Muy bien! ¡Buena, Jordán! ¡Viva, güero! ¡Viva, güero! ¡Viva, güero! ¡Viva, güero! ¡Con la marca! ¡Dale, dale! ¡Fale, güero! ¡Fale, güero! ¡Gente! ¡Aquien! ¡No le hagas! ¡No le hagas dos! ¡Nunca hay blau! ¡Echale! ¡Échale otro! ¡Échale otro cachorro! ¡No flocas! ¡Páralo! ¡Paráralo! ¡Paráralo! ¡Parálisto nomás! ¡ até数! Ándale, 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 ándale. Ándale, 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 ándale. Ándale, 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 ándale. Ándale, 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 ándale. ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Ángale! ¡Bien! ¡Ale, ay! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Viva! 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 que se ve bien ¡Pare! Derecha, 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 escucha. ¡Derecha más derecha, más derecha! ¡Derecha, güey! ¡Vuelve, vuelve! ¡Cabeza! ¡Sécalo! ¡Bien! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! Calma, calma, calma. ¿Y cuál? ¡Cállate! ¡Calma, calma! Buenas, buenas ya se casaron, ya se casaron, hay mero Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí.